La Biblia dice, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo ni des lugar al diablo Quiero decir que si hoy me ofende alguien, hoy yo debo perdonar la ofensa de esa persona Aunque la persona que me ofendió ni se de por enterada de que me ofendió Inmediatamente debo perdonarla Si eso hacemos, lograremos pasar los años que Dios nos dé de vida en esta tierra Durmiendo en paz todas las noches, viviendo en paz todos los días Así seamos ofendidos enormemente por uno, por dos, por un millón, no importa Pero hemos creado nosotros los anticuerpos para que el virus de la ofensa no venga a matarnos Y esa actitud es importante en un cristiano Por eso decimos que ante la ofensa los cristianos reaccionamos con que el perdón El perdón es el que nos va a dar los anticuerpos, la fortaleza para poder continuar nuestra vida Día a día, década tras década, hasta que el Señor nos llame a su presencia Aunque seamos ofendidos una y mil veces